de los delincuentes usan cada vez más la tecnología para el robo de vehículos. Es el caso de estos inhibidores de señal, aparatos especiales que evitan la ubicación del vehículo. Los inhibidores de señal que están usando los delincuentes son aparatos que perturban la frecuencia de los llamados GPS que instalan los conductores a sus carros o motos para ubicarlos en caso de robo. Aunque las autoridades por ahora no han cuantificado con cifras este fenómeno, expertos alertan por el incremento de esta modalidad. Lo que pasa es que los GPS vienen navegando hacia tecnologías más eficaces y lo que sucede con estos bloqueadores es que pueden bloquear tecnologías un poquito antiguas, más viejas, y eso se ha visto que los delincuentes acá han tratado de comprar estos equipos y en algunas ocasiones los bloquean. El último caso denunciado ocurrió hace una semana en Castilla con un vehículo que transportaba electrodomésticos valorados en 89 millones de pesos. En otro caso, una de las empresas que instalan y monitorean vehículos que portan GPS descubrió que los delincuentes destruyeron el tablero de un carro para buscar el GPS y luego escaparon con el automotor hasta una zona rural de Medellín. A pesar de que venden equipos muy buenos, también hay algunos que no son tan eficaces para ese tipo de bloqueo y lo que hacen es que desaparecen la señal del monitoreo y en ese momento simplemente tienden a buscar el equipo para sacarlo y poder cometer el hurto. En Medellín, con corte al mes de junio y por medio de diferentes modalidades, han sido robadas 1.108 motos y 183 carros. Música 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 Música